La difícil situación económica por la que atraviesan las familias ecuatorianas los ha motivado a emprender o buscar la manera de generar ingresos para llevar el sustento a su hogar. La historia de Miguel y Jessica se apega a esta cruda realidad. La pareja tiene a su cargo a su pequeña hija de apenas un año cuatro meses y debido a la falta de empleo deben llevarla a trabajar porque no tienen con quién dejarla. Jessica mencionó que por la pandemia se quedó sin trabajo y por esta razón tuvo que salir a las calles a vender caramelos en los semáforos. Uno como madre se las tiene que rebuscar día a día pidiendo que por favor me ayuden con un trabajito estable y también que el gobierno me ayude con el bono. Necesito que me ayuden con el bono. Desde la pandemia yo no he cogido nada del bono. He ido al Mies pero dicen que no me pueden ayudar. Pero la falta de trabajo y de ingresos económicos no son los únicos problemas que afectan a esta familia. La casa en la que habitan está a punto de colapsar. Su infraestructura no es la adecuada, lo que pone en riesgo a sus integrantes. Por el piso me ingresa el agua, el piso del cuarto se me parte por lo que me ingresa la agüita, también me ingresa el agua por el techo. Bueno, así estoy viviendo, luchando, luchando, aunque me caen gotas, gotas de agua la cama, pero esa es la crua realidad de la vida que vivo. Las condiciones en las que vive la familia no garantizan su seguridad, por lo que solicitan de manera urgente la ayuda de personas o instituciones para brindarle un mejor ambiente a su hija, quien también pasa por varias necesidades. Con compritas, con pañales, con lo que les nazca de su corazón. No le estoy pidiendo dinero, sino que aunque sea una ayuda, hoy por mí, mañana por ti, manos que dan, recibe. Más que todo es una bebé que necesita cuidados, lo que ellos desean dar. Yo quisiera un pequeño negocio, como hacer un pequeño negocio, un pequeño comedor para salir adelante, porque ese es mi sueño, de ponerme un comedorcito, pobremente, y sacar adelante a mi hija y salir adelante yo y mi esposa. Jessica también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a su padre. Mencionó que ahora más que nunca necesita de su apoyo. La búsqueda la emprendió hace más de 20 años y aún no obtiene respuesta de su familia paterna. Abraham Javier Vélez Estacio. Por favor, papito, acércate. Yo sé que son años. Tú sabes que un hijo o una hija no se tiene como un perrito abandonado. Por favor, búscame. Más que todo, quiero que me busques para que me ayudes. Yo quiero estudiar, quiero ir a la universidad, pero dinero no hay. A través de esta historia esperan que personas de buen corazón se solidaricen con su caso y puedan ayudarles para mejorar la casa en la que habitan. Si usted desea apoyar a esta familia, se puede comunicar al 099-6236-19. La vivienda está ubicada entre las calles Manuel Vivanco Mendieta y Manuel Coello Noritz, de la Cooperativa 16 de Marzo, Barrio San José.